Muy bien, gracias Oliver. Vamos a hablar de lo que ocurrió anoche por la Copa Sudamericana. El equipo de Guavirá jugó de visitante frente al Macará en Ambato y perdió por dos goles a uno. Buen partido del equipo de Guavirá que le faltó capitalizar quizás las opciones de gol. Viene la orden, Mojica... ¡Gol! ¡De Guavirá! Acarició la pelota, Mojica. No llegó, Murray. Macará y está en ventaja sobre 28 minutos el equipo boliviano. Macará con el desgorde en la derecha de Gómez. El toque atrás y el remate que va adentro. ¡Gol de Macará! Ronald Champán, minuto 30. Le costó muy poquito llegar al empate al club deportivo Macará. Viene el rebote, Champán que levanta al área. Estrada que intenta el toque de gol. ¡Solito! Arboleda, gol. El deportivo Macará. Y con arco a disposición, el número 12 marca el segundo. Lo da vuelta el Macará que ahora gana en su casa en el estadio Bellavista. Dos a uno. Tiene el envío a media altura de Gómez Cárdenas. Falta, carga sobre el arquero de Champiqueta. Un poco de todo. Se le fue la pelota. Va al piso el delantero. También aportó con los suyos Cárdenas. Ha concluido el partido en el estadio Bellavista. Ha perdido Guavirá, pero el gol de visitante convertido por Mojica le da una importante opción. Le abre una puerta grande para intentar cerrar la eliminatoria en el estadio Gilberto Parada en Montero. Gracias. Gracias.